bienvenido miren este siente mascar aquí vamos a traer las piedritas, abuelitas que aquí les llamamos les vamos a dar un baño ancestral prehispánico como lo hacían antes nuestros ancestros nuestros antepasados, vamos a invertirle el agua a las piedritas a las abuelitas, nos vamos a llenar de calorcito empieza a destapar nuestro poro, empezamos a expulsar por las malas toxinas, impurezas, ser la purificación, la limpieza de nuestro cuerpo nos va a ayudar en lo que es físico, mente, espíritu y emocional, agradeciendo a los cuatro elementos, a la tierra, al agua, al viento y al fuego con cuatro cantitos en cada elemento acompañando de tambor, sonajitas, dos sobras aquí adentro y dos sobras que se nos va a hacer un ratito pequeño entonces vamos a hacer a renacer nuevamente al entrar al temazcal y volver a renacer ¿hoy no hubo todavía? si, si va a ser a la una a la una ya hay que ir aprendiendo ¿ya conocen el temazcal ya? yo si yo no si, mirá lo que les explicaba aquí a nuestros compañeros también este, este es el temazcal ya que ahorita calentrán a las piedras es piedra volcánica abuelitas que quienes llamamos prácticamente te vas a dar un baño, un cistaco hispánico muy saludable porque vamos a liberar muchas cosas pues sin purezas de nuestro cuerpo, toxinas simplemente por lo que comemos ¿si? al estar aquí adentro del temazcal si, si quieres como estar en el vientre de mamá este anillo es como si fuera el ombligo lo que aquí dentro nos va a dar oxígeno, nos va a dar respiración ¿si? recomendación, si queremos calorcito, pues podemos pararnos así como estamos ya no aguantamos, siéntate o acuéstate abajo, es completamente frío ok esa es la recomendación para poder aguantar 11 18 연 no aguantamos, no aguantar amén 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 no aguantar